Sí, como bien decís, creo que un grupo de compañeros que no ha compartido nuestro proyecto ha decidido unirse con Macri y de Narváez. Pero bueno, nosotros siempre a lo largo de nuestra historia como participantes de un partido político lo hemos mantenido dentro del mismo porque pensamos que los partidos tienen que dar los disensos internos. Esto es como si en una familia, cada vez que uno se pelea, se va de la casa. Y creo que la política argentina en serio y democrática debe darse la discusión dentro de los partidos y en la época en los partidos hacen las elecciones internas, bueno, hay que votar y aceptar las decisiones. Nosotros realmente pensamos que Chávez hoy son muchas veces intereses sesionales o provinciales los que dividen a los distintos partidos, sea el radicalismo, el peronismo. Y bueno, hoy hasta el vecinalismo existen dos listas porque creo que en muy pocos distritos debe haber dos listas vecinales. Nosotros realmente nos ha interesado siempre hablar del proyecto político que tenemos y tratar de sumar. Y creo que Chávez tiene una característica distinta a la de otros distritos. Me parece que Chávez tiene que establecer cuáles son sus prioridades básicas para que todos los partidos nos sumemos tras de ellas. Muchas veces no nos damos cuenta la difícil situación del distrito donde gran cantidad de nuestra población, sobre todo jóvenes que terminan de estudiar desde 25 años para arriba, se van, se quedan en otros lugares y creo que hoy se nota esa falta de gente para el crecimiento de nuestro distrito. Uno de nuestros proyectos va a ser poder convocar a aquellos vecinos de González Chávez que por distintos motivos se han tenido que ir para que, bueno, no solo poder armar un programa de regreso sino también para que hagan sus valiosos aportes al distrito. Me parece que Chávez hoy no está como para hacer discusiones estériles de personas sino que tenemos que discutir proyectos. Hay que determinar qué perfil queremos, ese perfil económico, el perfil urbanístico y creo que después, una vez que el pueblo esté en marcha, quizás peronistas, radicales, vecinalistas nos podremos dar el lujo de discutir otras cosas. Pero hoy me parece que la gente debe tomar conciencia de la realidad que vive. Nosotros en este programa que pensamos establecer y queremos un consejo que proponga, que tenga otro rol, pensamos invitar a distintos sectores sociales, queremos dialogar con los que están dentro del partido y los que están fuera del partido y también pensamos que debemos hacer una convocatoria muy grande a la clase pasiva de la comunidad para que pase a ser activa. Yo lo charlaba con Mario de Sábato, lo he charlado con Nélida Ríos que son dos personas que nos han acompañado. Creemos que Chávez necesita muchísimo de la gente mayor para que nos den la guía para comenzar un Chávez distinto, un cambio de rumbo. Sabemos que tienen tiempo y que pueden dedicarse desinteresadamente al crecimiento del distrito y vamos a hacer una convocatoria muy fuerte a todo ese sector para que se sume tras los proyectos que nosotros tengamos. Mira, bueno, yo voy a trabajar, sí, más que nada en el área social y la idea que tengo es primero escuchar a todos, trabajar para todos. Entonces voy a trabajar escuchando a la gente, acercándome a las instituciones para poder planificar y luego trabajar en los objetivos, pero objetivos concretos. Y por eso me sumo a la propuesta de Marcelo, porque me gustó, porque de la mano de un desarrollo económico va el desarrollo social. Consejo escolar, un área que conoces, como docente, por supuesto. ¿Qué desafío, la idea, cómo te encuentras? Bueno, con muchas expectativas, muy ansiosa, digamos, deseosa de asumir esta responsabilidad con mucho compromiso y honestidad, que es lo que siempre puse en juego en mi desempeño como docente, hace 17 años que estoy en la docencia, como secretaria, que estoy ahora en Escuela 4 de la Garma, y trabajando día a día y aprendiendo y, bueno, y sumarme al equipo de trabajo que, bueno, hoy por hoy ya está en el Consejo Escolar, sin tener en cuenta las banderías políticas, ¿no? En beneficio de las instituciones escolares, poder gestionar todo aquello que sea necesario para la institución y, por sobre todo, las cosas para los alumnos. Y, bueno, y también que de la Garma no tiene un representante en el Consejo Escolar y eso lo consideré como primordial también, ¿no? Pero, bueno, ya te digo, es mi deseo poder llegar a ocupar un lugar en el Consejo Escolar y, bueno, y llevarlo a cabo como he llevado a cabo mi función como docente. La lista va a estar, digamos, una lista que va a compartir la que encabeza Néstor Kirchner, así que, digamos, si ya tienen el número. Sí, el número todavía no sabemos. Y, bueno, el Partido Justicialista, como ustedes saben, el candidato a diputado nacional es Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Vamos a llevar esa lista, pero como lo hemos dicho siempre, nosotros hemos tenido grandes diferencias, pero el debate siempre lo damos internamente. La verdad que nos llena de orgullo tener dentro del partido gente como el Ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, Rafael Mañanil, director del Banco Provincia, que se han animado a dar el debate de cara a la sociedad y planteándolo internamente de que debemos reconocer algunos errores y hacer modificaciones a nuestros proyectos. Así que, bueno, estamos con esa lista porque hoy Kirchner es el presidente del partido, ganado en elecciones internas. Marcelo, para cerrar, no sé si muchos van a preguntar, ¿qué le dirías al votante, a todo el votante, no? Porque, bueno, por ahí a veces hay miedos o algunas cosas que la gente escucha. Pero yo digo a la gente que uno debe animarse a plantear las cosas con sinceridad, reconocer en qué lugar estamos cada uno, comprender que Chávez hoy necesita el nuevo rol del municipio, hoy un municipio ya no basta con mantener los servicios tradicionales, sino tiene que ser un actor importante de la economía. Decirle a la sociedad que hemos tratado de armar una lista lo más amplia posible con conocimientos de distintas ramas, por eso hemos incorporado a Miriam en el equipo, hemos incorporado a Juventud, en el caso de Vanessa, de Mariano, bueno, Edelki, que hoy no se encuentra. La idea es poder debatir todos los puntos que hacen a la sociedad de González Chávez. Por eso me parece que... Y que el 28 vote por un proyecto local de cambio. Estamos convencidos, podemos hacer un aporte muy, muy importante a un crecimiento o al inicio de un crecimiento de González Chávez, porque sabemos que en poco tiempo un crecimiento económico no es fácil lograrlo, pero sí sentar las bases. A mí me parece que cuando uno mira Tres Arroyos, que termina de comprar 40 hectáreas más para sumar a su parque industrial, que ya tenía 90. Esto implica un cambio. Las crisis nos afectan a todos por igual, pero las recuperaciones evidentemente van a ser... 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 Salir a la crisis y despegar mucho más. La gente... Pretendemos que miren las propuestas, nos conoce. Hemos buscado siempre, en mi caso particular, tener la posibilidad de ser el conductor de un proyecto, porque también quiero aclarar que mi única función política en González Chávez fue haber sido secretario de Gobierno y Hacienda, como han sido muchos, quizás con algún protagonismo importante, pero no ha sido más que eso. Nunca he tenido la oportunidad en mi distrito de poder llevar adelante el proyecto que quiero, y por lo que he trabajado y por lo que vengo cada día al distrito, estoy. Para mí, yo le digo a la gente de González Chávez, sería muy fácil haberme quedado a vivir afuera. Pero he asumido hace siete o ocho años un desafío para mí importante, con el acompañamiento de mi familia, que no es fácil, pero creemos que debemos dar, ahora que se habla de listas testimoniales, creo que debemos dar testimonio de que podemos producir un cambio, que creemos en un proyecto que no nos interesan los cargos, por eso para nosotros es lo mismo intendente que concejal, y decirle a la gente que nos dé esa confianza que hace tanto tiempo estamos buscando, que juntos vamos a cambiar el rumbo de Chávez.